Lo que están a punto de ver es una Gengar Shigamax derrotada de 4 personas. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y sí, muchachos, llegó Gengar Shigamax a Pokémon GO por fin. Y es más fácil de lo que me esperaba, la verdad. Lo que vamos a ver a continuación es un Gengar Shigamax básicamente derrotado por 4 entrenadores. Sí, escucharon bien, 4 entrenadores. Vamos a ver el video, vamos a seguir comentando, a ver qué estrategia están usando. Y qué cositas para que ustedes también vayan a hacer sus propios Shigamax. Y no tengan miedo de ir, si es que tienen los recursos por supuesto para poder llevar a sus Pokémon al máximo. Y no perder la batalla básicamente porque es más fácil de lo que parece. Vamos a ir al video directamente para que no se haga tan largo esta intro. Y vamos a darle acá, aquí por cierto. Por cierto, esto lo publicó una cuenta japonesa, no sé cuál es, no sé qué dice acá. Pero lo retuiteó, digamos, LickDock, que ya sabemos es uno de los que hacen contenido de Pokémon GO ahí en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene una base de datos y bla. Y por cierto también, si también hay olas de baneos, así que esa es otra historia. Pero bueno, vamos a ir directamente al video. Vamos a bajarle un poquito el volumen ahí y vamos a entrar. Como para empezar, vemos que va con Charizard, Shigamax, va con Metagross y va con Inteleon. Y la estrategia acá va a ser básicamente... Ah no, perdón, no va con eso. Va con Blastoise, Blastoise y Metagross. La estrategia acá va a ser ir con Metagross. Full Metagross, con Cabezazo Zen y con Psíquicos. Ya que el Gengar es débil a Psíquico. Y además, este Gengar en particular, tiene lo que viene siendo... ¿Cómo es? Ataques veneno. Entonces a los Metagross no le va a hacer mucho daño, la verdad. Acá podemos ver que ya de un simple golpe le saca muchísima, muchísima vida. Y ya a casa el Blastoise. Lo está haciendo más que nada, me parece, como para tanquear los ataques. Es juntar la energía y Dinamaxear a su Metagross. Lo cual, si se fijan en el video, todos van a ir con Metagross. De hecho, vamos a acelerarlo un poquito. Si se puede acelerar acá en TikTok. En Tweet, en Koso. Sí, acá. Vamos a ponerlo por uno y medio, para que no se haga tan rápido, tan lento tampoco. En Twitter, en Twitter. Vemos que usa los tres ataques Dinamax para ponerse los escudos. ¿Por qué hace esto? Yo asumo que es, por supuesto, para cubrirse de los ataques y que no le haga daño. Como ven ahí, va esquivando, esquiva, esquiva, esquiva. Recordemos que las Dinamax o las Gengamax no tienen tiempo. O sea que, cuando a ustedes le aparece acá, digamos, se ve el mouse, ¿no? Si acá al costadito le va a aparecer, guarda, que ahí viene un ataque, ustedes empiecen a esquivar. Empiecen a esquivar, 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 hasta que el Gengar, propiamente dicho, haga el ataque. Y así ustedes pueden esquivarlo y no le saque tanta vida. Ya que no tenemos el factor tiempo en este lugar, podemos esquivar como infinitamente hasta que llegue el ataque. Porque a veces se bugea un poco y tal. Acá podemos ver que después de usar los tres escudos, el siguiente ataque fue que hizo puros ataques, maxi ataques de tipo psíquico. Y le sacaron ya bastante vida en cuanto, miren, en dos minutos y medio, en dos minutos y medio le sacaron un montón de vida ya. Y son cuatro personas. Obviamente son cuatro personas con metaros, seguramente los cuatro son maxiados. Pero la cuestión es que sí se puede hacer. Así que no tengan miedo de ir a enfrentar a un Gengamax. Acá vemos que vuelve a hacer los escudos. Siempre, siempre, siempre parece que va a usar escudos. Obviamente para que no le saque tanta vida. Acá posee dos. Yo supongo y asumo que se pueden poner hasta tres. Desconozco si se pueden poner más de tres. Pero si él no lo hizo, supongo que no se debe poder. No estoy seguro, repito. Y vemos que un ataque le quita mitad de escudo y un poquitito más a peñitas. Y ahí vemos que esquiva los ataques espectacularmente. Le sacó menos escudo esta vez cuando atacó el Gengar. Acá va a dinamaxear nuevamente. Y como ven, siempre va con el Metagross. Siempre Metagross, 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 Metagross. Y acá va a meter otra vez los escudos y va a atacar nuevamente. Como ven, Metagross le saca una barbaridad de daño. Pero una barbaridad. Esto también, obviamente, tenemos que ir con el maxi ataque. La que maxi vigor y el otro, el maxi escudo. Con los tres a nivel tres en lo posible. Si es lo mejorcito. Recordemos también agarrar las pelotitas dinamax para que podamos cargar el dinamax mucho más rápido. Como ven, lo carga enseguida. Ya va a 4 minutos 40 y ya le bajó creo que la mitad de la vida. ¿La mitad de la vida le bajó? A ver. Más de la mitad de la vida en 4 minutos, gente. Es lo que dije yo en el último video. Que toda la gente se quejaba que la dinamax, la gigamax era muy difícil y que no sé qué. Ahí tienen, miren. 4 personas bajando a un Gengar gigamax. Está bien que lo nerfearon. Y además de que Gengar también es flancito. Pero, hey. Son 4 personas. No son 36. 40 para no bajarlo. ¿Me explico? A esto es a lo que me refiero con estrategia. Usar los escudos, obviamente. Usar los ataques cuando se tienen que usar. Y si es posible también usar el Maxi Vigor para curar. En este caso vemos que no es nada necesario porque literalmente no le sacó nada de vida al Metagro. Ya usando el escudo directamente, básicamente no les quita vida. Y quita un montón. Gente, quita un, pero quita un montón. Ahí recién le sacó el primer escudito. Hace el cambio al Blastoise como para aguantar un poco en los ataques y que no se les muere el Metagross. Porque yo asumo que si se les muere el Metagross ahí se jode toda la estrategia. Y podemos ver que acá va a dinamaxear. O nuevamente otra vez al Metagross, por supuesto. Y acá asumo que va a usar escudos. Ah no, va a atacar, va a atacar, va a atacar. Ah, va a atacar porque ya le queda muy, muy, muy poquita vida. Y ya con este ataque lo tumban. Este va a ser el último ataque. Y a tu casa Gengar Gigamax. Y como pueden ver muchachos, comprobadísimo. Se puede bajar de a cuatro personas. Así que no tengan miedo. No tengan miedo de ir a enfrentarlos. Si ustedes tienen, por supuesto, Metagross maxeados de esta forma. Vean que se puede hacer. Y tranquilamente. Le dan 25.000 polvos estelares. Eso se les recompensa tan bueno. No les salió Shiny, pero bueno. Se puede comprobar. Y comprobamos que se puede hacer Gengar Gigamax de a cuatro personas. Así que los invito a todos a unirse. Y si fueron a hacerlo, comentenme abajo en los comentarios qué les pareció. La dificultad y tal. Si lo pudieron hacer, no lo pudieron hacer. Lo pudieron capturar. Porque esa es otra cosa también que bajaron un poco el Catcherite. Para que puedan atraparlos más fáciles. Y si les salió Shiny, por supuesto. Recuerden que un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.